Pista y Maroma es una serie de fotografías que cuenta la historia de la pandemia y cómo afectó al sector cirquero, el cual quedó confinado y sin recursos en la comunidad de Cintalapachiapas. Es presentada por Fernando San Gabriel, artista visual proveniente del vecino estado de Veracruz. La obra que se presenta hoy, él lo ha denominado así, como una crónica documental de una situación específica que sucedió en Cintalapa justo al inicio de la pandemia. Llega el circo Fransati, instalan el circo, pero justo se da la provisión de reuniones antes de que hagan esa primera función. Mediante estas fotografías se relata la historia de estas personas que se dedican al circo y llegaron a Cintalapa sin poder presentar sus funciones. Este proyecto retrata lo que vivieron durante la contingencia sanitaria que se vivió por el COVID-19. Se está exponiendo por primera vez en Cintalapa, en la galería de Cintalapa. Consta de 40 fotografías, pero por el momento solo se están exponiendo 24 piezas. Todo esto se hace durante el primer semestre de pandemia, cuando por pandemia yo quedé aquí confinado y también llegó el circo, el circo Fransati. No pudieron dar sus funciones y se vieron como necesidad de buscar otras maneras de poder vivir. Durante los más de dos años de la pandemia, la gente que dependía del circo buscó otras formas de generar ingresos y esto se ve reflejado en las fotografías que presenta este artista visual. ¿Cómo sobrevive el circo? Con el apoyo de los demás. Desde el dueño del terreno que no les cobra la renta del espacio hasta la gente que empieza a llevarles alimentos, quesos, o sea, todo lo que ellos puedan necesitar. Y después ya ellos empiezan a generar también sus propias dinámicas y lo que hacen es extender la dulcería del circo a una dulcería pulante que va vendiendo los productos que se venden en el circo en las calles de Sintalapa. Esta exposición se encuentra en la Galería de Arte de Sintalapa, muy cerca del Parque Central del municipio. Este es un espacio de divulgación, creación y formación artística que desde el 2002 opera gracias al apoyo de la sociedad civil en beneficio de la comunidad con perspectiva de inclusión y vinculación. El proyecto duró aproximadamente tres meses. En esos tres meses yo pude documentar cómo vivían, cómo era su trabajo, cómo era su convivencia entre ellos. En un pequeño diario que tengo escribí como breves historias de cada uno de ellos. Eran 60 integrantes y en la pandemia muchísimos se regresaron a sus casas. La verdad es que durante los primeros meses su manera de vida fue muy precaria, aún con la ayuda del pueblo. Y pues creo que es importante y me gustaría mencionar esto porque fue alguien muy muy lindo conmigo, fue una persona muy muy transparente, su nombre era Pau Fransati, y él falleció durante las primeras funciones. Entonces creo que fue algo muy pesado, muy muy pesado para toda la familia, porque ha pasado una pandemia entera muy difícil y apenas iniciando las funciones, pues pasó esto. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.